Si vas al pozo, también hay gozo, así que yo ya lo entiendo. Pues así de extraña es la muerte, porque hay vivos que no son tan vivos y muertos que no están en realidad muertos. Pero en el recorrido sucede un imprevisto. Hay problemas mecánicos con la camioneta que lleva el feretro. Parte de los curiosos se prestan voluntariamente a cargar la pesada caja mortuoria. Algo raro sucedía dentro del ataúd. ¿Tiene ruido, loco? ¿Qué pasa? Oye, esta caja tiene ruido. Oye, esta caja está sonando. Por un momento los curiosos alcanzaron a ver el cadáver. Todos creían que estaba vivo. Ante el susto, sorpresa y alegría, la viuda se desmaya y cae en el piso. De pronto, el muerto se levanta, provocando el mayor susto de su vida a los presentes. Sí, increíble. Estaba vivo, pero parecía muerto. Igualito que mi pene, ¿te acuerdas? Bueno, ¿no será que quieren engañar al pueblo? ¿Cómo crees? O sea, no son políticos, güey. Bueno, o sea, reviví un muerto. O sea, es como cuando salió la serie de Luis Miguel o el 90's Pop Tour, así de ¡Levántate y anda, pedazo de vaso! ¿No? Para mí que era catalepsia, porque la catalepsia existe. Sí, claro. O sea, acuérdate que Chabelo decía... ¿Qué, cuate? ¿Entonces quieres mi bolsa izquierda, mi bolsa derecha o pasas a la catalepsia, cuate? ¡Muérete, muérete, muérete! ¿Nunca hizo eso, Chabelo? ¿Qué manera de estar a perder un velorio? Ya todos estaban contando chistes del muerto. La viuda ya se había desmayado encima del compadre. O sea, todo. Oye, ¿y cómo murió, eh? Creo que era una pelea. ¿Ah, sí? Porque había un letrero que decía, se peleó. ¡Ah!